Hola chicos, hoy estamos en una nueva vela en la cual no podemos salir de esta hora. Esco les digo que el rombo, es para el rombo y como ven en alcoheng. Que vosamente no son inglés y piso. Se le hicieron el sol con el rombo. Con el rombo. Un rombo. Un rombo. Un rombo. Ahora tengo una pequeña poca y voy a mostrar otro popo. Chicos, vamos a guardar la pantalla. Hay de decir, strength. Este es muy grande. A mi me gusta. A mi me gusta. Y creo que este es también. A mi me gusta. Start again. Ok, ok, ok. A mi me gusta. No se, ah, eso se apresina en este caso. Y que no. Entonces yo voy a poner la moneda. Como no tengo ninguna moneda. Me conecto con esto. Me conecto con esto. Me conecto con esto. Me conecto con esto. Así que. Vamos a intentar conseguir algunas monedas. Como no tengo ninguna moneda. Bueno. Vamos. Intentar. Conseguir alguna. Ay, mi me gusta. Moneda. Aquí. Y me la vamos. Ah. Aquí. 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 les va a encantar o ahí no me ha dejado mejor no mucho tiempo porque es porque no hay muy bien se me asegura ok la tipa que tiene mineral porque no hay nada que sufrir 300 oye, me lo he visto creo que está en el río realmente pobre y la boca tiene ah, cámara el osito ve como dice que lo meta el osito tiene rapidez y el panda tiene una cara chung chung pez 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 Vamos a ir por acá a buscar otra santa o neumático que nos diga el océano. Es que no dio la sonda. Se me ve la sonda. No hay niñones como. No hay niñones como. eso la voy a poner por aca ahora vamos a ver ahora vamos a ver cuando se iba viajando haz que le quedo yo dos personas mas oh my yo creia que no había cogido a nadie ayo mio voy a arries voy a arries voy a arries no me arries ayo mio ayo mio ayo mio no hay nadie pasa que no hay nadie ayo mio ayo mio ayo mio ayo mio ayo mio ayo mio no hay nadie nos arriesgo no se le da la idea esta esto uh Arms no ya la oye a ver no Me he ido a poner Sí, sí Vamos a preparar 5 cosas Pero no hay nada ¿Tú tú con dos? ¿Tú con dos? ¿Le da con todo un error? ¡Ah, la visita siempre quita! Claro Ana A ver mi nombre No Nais Nais, a mi papá Nais Le tocó a Nais Vamos a ver Du Estoy, está quieto Ay Dios mío, hacer gracias a los poloneros Soy una No, es que no recordaba Que mapa era Verdad, perdón Chicos, no me sé ningún escondite Porque este mapa casi no me toca Ay, perdón No me sé un buen escondite Tampoco No me sé, no, pero No sé, triste Es que no Perdón, es que quería ver algo Bueno chicos No me voy a esperar para socorrer No me voy a dejar ningún lado Siete Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Sí chicos, vamos a ver Vamos a ver No, pero A ver si yo tengo que esconder ahí No, no Aquí no lo voy a tener más allá Creo que no nos va a ver Espíralo 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 ¡Saludamos! ¡Ah! ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Esto! ¡Nadie nos va a encontrar! ¡Están lejísimos! ¡Oh! Bueno, no escondites, pero... Nuevos están a mí. Pero muebles, porque ya sabemos que es un canal. ¿Es que ya se va rojo? Voy a poner la cámara acá. En la almohada hay una escondite, pero... ...que es desde la transporta. ¿Sí? Desde la transporta. Yo ya me escondí ahí, porque ya buscó ahí. Y pues ya fue. Pero lo hago en mi computadora. Y... El pegamento es para que se queden ahí pegados. Y tú, pues... ...espojar. Oye... Oye... Estoy un poco más. Así sí sí. Y ya se da mejor. ¡Ay Dios mío! No, no quiero pesar. Oye... ¡Ay Dios mío! Ay Dios mío! Es... Es... ...aunque lo es... No he tirado, no he quemado, ay, 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 que un minuto, ay, me apó a uno, no sabía, yo sabía que ahí se iba a esconder al, ese tipo tiene mucho pegamento, mucho pegamento, me apó a uno, ay, Dios mío, ese soy yo, me quiero medio, me quiero medio, por favor, me quiero medio, ay, sí, ya no me dio, yo voy a esconderlo, sé que están viendo el techo, perdón, perdón, me pillo, voy a hacer una pez, voy a hacer una pez, voy a hacer pequeña pausa, hasta que esto, hasta que, no sé, se acaba el tiempo, ay, no, lo puedo dejar ahora, chicos, espero que les haya gustado el video, denle like a favoritos, y recuerden que pueden suscribirse a mi canal, hasta la próxima, y like si quieren me arroba, chao, 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 chao.